Hola Trader, bienvenido a esta nueva sección de análisis y comparativa de brokers aquí en Tradingforex TV. Sois muchos los que nos pedís consejo y análisis sobre brokers confiables, así que hemos decidido abrir esta nueva lista de reproducción en YouTube para analizar y comparar los mejores brokers del mercado y sobre todo asegurarnos de que sean confiables para operar. Hoy vamos a empezar con uno de los brokers que más nos habéis solicitado, 8Cap, un broker que no solo hemos probado sino que además recomendamos con total confianza. Así que si quieres saber por qué 8Cap puede ser una gran opción para ti y qué ventajas ofrece, quédate hasta el final del vídeo y recuerda que si decides abrir una cuenta encontrarás el link en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. 8Cap es un broker australiano fundado en 2009 y actualmente está regulado por la ASIC en Australia y la SCB en Bahamas, lo que garantiza la seguridad y la transparencia de todas sus operaciones. Esto significa que 8Cap cumple con los estándares internacionales de protección al cliente, manteniendo tus fondos en cuentas segregadas, separadas de los activos del broker. Además, ofrecen protección al saldo negativo, lo que asegura que nunca perderás más de lo que tienes en tu cuenta. Desde Trading Forex TV, esta regulación y protección es uno de los puntos más importantes a la hora de elegir un broker. La seguridad es fundamental cuando se trata de nuestro dinero. Una de las principales razones por las que recomendamos 8Cap es la versatilidad de sus plataformas. Puedes operar con las clásicas MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que son perfectas si te interesa el trading automatizado, gracias a la posibilidad de crear y ejecutar expert advisors, OEAS o robots de trading. Pero lo que realmente nos gusta es la integración con TradingView. Si eres uno de esos traders que disfrutan haciendo el análisis técnico como yo y que quieren acceder a más de 100 indicadores personalizables, TradingView te permitirá hacer todo esto desde una plataforma basada en la web, sin necesidad de descargar nada. Ya sea que prefieres una experiencia de trading en escritorio o en la web con gráficos avanzados y utilizando bots de trading, 8Cap te ofrece la flexibilidad que necesitas. En 8Cap tiene dos tipos de cuentas para elegir, la cuenta estándar y la cuenta RAW. Veamos las principales diferencias. La cuenta estándar no tiene comisiones por lote y los spreads son un poco más amplios. Comenzando desde un PIB para pares como el euro dólar, es ideal para traders que prefieren simplicidad y costos transparentes o por ejemplo que utilizan una operativa del tipo swing. La cuenta RAW en cambio tiene spreads reducidos desde 0 pips en pares principales y aplica una comisión fija de 3,5 dólares por lote operado, 7 dólares de ira y vuelta. Es perfecta para traders que buscan operar con spreads mínimos y están dispuestos a pagar una comisión para cada operación. Desde Tradingforex TV recomendamos la cuenta RAW si eres un trader activo, ya que los spreads bajos pueden hacer una gran diferencia en operaciones intra día o de alto volumen. Otra razón por la que nos gusta 8Cap es la facilidad para depositar y retirar fondos. Aceptan una amplia variedad de métodos, desde tarjetas de crédito y débito como Visa y Mastercard, transferencias bancarias y monederos electrónicos como Skrill y Neteller. Además, también puedes usar criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum. Lo mejor es que la mayoría de estos métodos no tiene comisiones adicionales y los retiros suelen procesarse en un plazo de uno a tres días hábiles, lo cual es rápido comparado con otros brokers. Si alguna vez has tenido problemas con retiros en otros brokers, te aseguro que con 8Cap tendrás una experiencia mucho más fluida. Por cierto, si has tenido algún problema con algún broker, déjamelo aquí en los comentarios y házmelo saber. En cuanto a la atención al cliente, 8Cap tiene un soporte de 24 horas 5 días a la semana, disponible en varios idiomas, incluyendo por supuesto el español. Puedes contactarlos a través del chat en vivo, correo electrónico o teléfono. Hemos probado su servicio y la respuesta fue rápida y profesional resolviendo todas nuestras dudas en minutos. Como cualquier empresa en este mundo habrá clientes que han quedado más satisfechos que otros y eso es algo completamente normal. Sin embargo, en general, la valoración de nuestros seguidores y la nuestra propia ha sido positiva. Destacan especialmente la velocidad de ejecución, sobre todo si haces trading algorítmico, y la estabilidad de sus plataformas y la calidad del soporte. En plataformas de opiniones como TruthPilot, 8Cap tiene una calificación de 4,5 sobre 5, lo que indica un alto nivel de satisfacción entre sus clientes. Si tú ya has probado 8Cap, déjanos saber tu experiencia en los comentarios. Un aspecto importante que debes tener en cuenta es que, debido a las regulaciones locales, 8Cap no acepta clientes de ciertos países, entre los que lamentablemente se encuentra España, Cuba y Venezuela. Estas restricciones no son impuestas por el broker, sino por las regulaciones del propio país, lo cual limita su capacidad de ofrecer servicios a residentes de estos países. Si perteneces a uno de estos países, te recomiendo consultar otros brokers disponibles también en nuestra lista de reproducción de YouTube. En lo personal, he operado con 8Cap durante varios meses y me ha parecido bastante buena la velocidad de ejecución y la estabilidad de sus plataformas como por ejemplo TradingView. Nunca he tenido problemas de conexión y siempre he recibido el soporte bastante rápido cuando lo necesitaba. Por todo esto, desde TradingForexTV recomendamos 8Cap como una opción segura y confiable para traders de todos los niveles. Si decides probar este broker, vas a encontrar el link en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado para abrir tu cuenta y aprovechar todas las ventajas que te ofrece este broker. ¿Y tú? ¿Ya has probado 8Cap? ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en la caja de comentarios y yo te escucho. No olvides darle un buen like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones de brokers y estrategias. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengas un buen trading. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!